Hola, buenas tardes. Bienvenidos un día más al informativo local de Villafranca Televisión. Hoy es martes 14 de marzo y los titulares son los siguientes. Del 21 de marzo al 7 de abril estará en Villafranca el servicio de ITV Móvil para turismos ligeros y motocicletas. Javier Durán pregonará la Semana Santa el 1 de abril. El alcalde recibirá el sábado la asociación Down Zafra que realiza el Camino de Santiago. El 1 de abril se celebrará el segundo Festival Solidario Superáfrica. Mañana se presenta la tercera marcha Solidaria Escolar. El viernes de nuevo el teatro llega a Villafranca con la comedia Sillas. Este fin de semana se celebrará el séptimo torneo de pádel, el primero de tenis y el segundo de pádel infantil en el Colegio San José. Finaliza la Liga de Fútbol Sala con desguace Los Varales en primera posición y comienzan los play-offs y la Copa. Se comunica a los vecinos de Villafranca que entre los días 21 de marzo y 7 de abril se desplazará una unidad móvil para la prestación del servicio de ITV a vehículos ligeros y motocicletas a nuestra localidad. La ITV móvil estará ubicada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Villafranca. Se solicita a todos aquellos conductores que estén interesados pasen a inscribirse en las oficinas del Centro Especial de Empleo. Situadas en el Ayuntamiento, en la Plaza de España, 11 de Villafranca de los Barros, en horario de 9 y media de la mañana a 1 de la tarde. El pago de la tarifa se realizará en la propia estación ITV móvil ligeros, tanto en metálico como por tarjeta. El importe de los servicios de periódica será de 30,35 euros, tasa de tráfico incluida, pendiente de incrementar con el IVA correspondiente. Si usted por cualquier razón ya ha abonado la tasa según el modelo 50, puede dirigirse a la estación ITV y solo deberá abonar el IVA correspondiente y el posible diferencial existente en base a imponible. Miembros de Cofradías y el Párroco del Valle presentaron ayer las novedades de la Semana Santa 2017, cuyos desfiles procesionales comienzan el día 7 de abril, Viernes de Dolores, y finalizan el 16 de abril, Domingo de Resurrección. El vicehermano mayor de la Cofradía del Cristo de la Luz ha hablado sobre la fotografía del cartel anunciador del concurso de fotografía, así como de quién dará este año el bregón. Como aquí se ve, ha sido elegido por la Cofradía Penitenciaria del Cristo de la Luz, que es la que preside la Junta de Cofradías de hace año 2017. La fotografía ha sido por donación de Antonio Álvarez. Las novedades este año en la Semana Santa es que en el pregón, que es el sábado día 1 de abril, va a ser este año en la parroquia del Carmen, que es la parroquia a la cual pertenecemos nosotros, y estará dirigido el pregón por Javier Durán, y también estará el coro de las hermanas de la Cruz. Por su parte, el hermano mayor del Cristo de la Fe ha dado más detalles sobre el quinto concurso de fotografías de Semana Santa. Como ya he dicho, es el quinto año que llegamos ya celebrando el concurso, y como en años anteriores, este concurso va dirigido a aficionados de la fotografía de Villafranca que no sean profesionales. Tiene dos categorías, como ya implantamos el año pasado, categoría individual y de serie. En la individual, los autores podrán presentar un mínimo de dos obras y un máximo de cinco obras. Y en la categoría de serie, pueden presentar un máximo de dos series y un mínimo de una serie. Una serie, bueno, son tres fotografías que tengan una relación entre ellas. Este año volvemos al formato de fotografías de años anteriores, de 20 por 30 centímetros, ya que el año pasado lo modificamos y tuvimos problemas. Los autores tuvieron problemas a la hora de los encuadres de las fotografías. Entonces, bueno, el jurado decidió que para este año volviésemos a las medidas de años anteriores para evitar eso. El plazo de entrega de la fotografía será del 1 de mayo al 25 de mayo en la Casa de la Cultura, en horario de abertura de la Casa de la Cultura. Y la exposición de las obras será del 12 de junio al 18 de junio. El viernes día 16 de junio es donde se harán la entrega de premios en la Casa de la Cultura a las ocho y media. Y los premios, bueno, los premios son para el primer premio 200 euros y placa. Y la fotografía será el cartel del concurso siguiente de fotografía. El segundo premio son 100 euros y placa. Después tendremos un accesi de 50 euros y placa. Y el premio a la serie será de 150 euros y placa. Esperamos que el concurso, como otro año, tenga tanta aceptación y, sobre todo, que la calidad de la fotografía vaya creciendo. Pues sí sabemos que hay muchos aficionados a la fotografía que están haciendo sus cursitos y sus cosas para ir perfeccionando. Entonces, bueno, estamos deseando ver esas fotografías que van a hacer todos los concursantes. Además, José Cordero ha explicado cuándo son las charlas preparatorias a la Semana Santa y ha hablado sobre su importancia. Como preparación a esta gran semana que vamos a celebrar, deciros que el próximo día, 21 martes y 22 miércoles, serán las charlas preparatorias, charlas cuaresmales, que las llamamos preparatorias a la Semana Santa, a las ocho de la tarde en las formacionistas. Y también el día 23, que es jueves, pues serán la celebración penitencial, las confesiones en la parroquia del Valle, también a las ocho de la tarde, a las que acudirán sacerdotes de la zona para preparar, a través del sacramento de la penitencia, de la confesión, a todos aquellos que lo deseen. Creo que esta preparación es tremendamente importante, porque si no, nos quedamos en lo externo. Y con lo externo no hacemos nada, aunque la imagen sea importante, pero no es lo más importante para nosotros. El próximo sábado, a partir de las 10 de la mañana, un grupo de peregrinos de la asociación Down Zafra, iniciará en la coronada la etapa del Camino de Santiago-Villafranca-Torremejía. Serán recibidos por el alcalde de Villafranca y miembros de su equipo de gobierno, alguna otra autoridad, miembros de la Orden del Camino de Santiago de Extremadura y de la Asociación de Vecinos Virgen de la Coronada. Después visitarán el santuario de nuestra patrona y emprenderán el camino. En la nota de prensa que emite la Orden del Camino de Santiago, señala que sería de agradecer que toda aquella persona que esté dispuesta a ello, los acompañara en su caminar, ya que el esfuerzo que ellos han de realizar merece ser arropado solidariamente. Se trata de cubrir un tramo de entre 6 y 9 kilómetros por un camino totalmente llano. El próximo 1 de abril se celebrará el segundo Festival Solidario Superáfrica. En la tarde de ayer, miembros de la Junta Directiva de esta asociación presentaron en rueda de prensa el evento, cuyos fondos se destinarán a financiar y reformar un orfanato de la localidad senegalesa de Louga. El precio de la entrada es de 10 euros e incluye comida, una bebida y café con dulces. Además de la música de cuatro grupos musicales, uno de ellos senegalés. Las entradas ya están a la venta y así nos lo contaba el secretario de Superáfrica, Francisco Jiménez Araya. Presentamos el segundo Festival Superáfrica Extremadura, festival de carácter musical que tendrá lugar en nuestra localidad, en Villafranca, el próximo 1 de abril, concretamente en la sala GOL, en lo que es la discoteca del recinto ferial. En este caso, bueno, pues vamos a comenzar un pelín más tarde que el año anterior, sobre las dos de la tarde. Y desde el momento en que entremos al recinto, pues vamos a poder disfrutar de una serie de actividades musicales, de grupos, todos contrastados y de enorme calidad, desde mi punto de vista, que de alguna manera se han comprometido con nuestra causa, con nuestra organización y han pretendido y han conseguido de hecho venir y aportar su granito de arena porque, como sabéis, no vienen cobrando lo que habitualmente pudieran cobrar este tipo de grupo. Va a haber concretamente cuatro actaciones musicales. Van a repetir, porque era imprescindible para nosotros, por la generosidad en este caso que es la que se viene mostrando con nosotros ya desde el año pasado, pues Vivala, que es nuestro socio fundador y nuestro homólogo en Senegal. Él vendrá con su banda Superáfrica y, bueno, pues él será un estilo más étnico africano con lo que nos deleite en este caso. Por supuesto, estará Cachaba, que es conocido por todo el mundo y, bueno, que seguro que nos ameniza como José Mar y su grupo sabe. También estará Dos sin Tres, que cerrará el festival y este año se ha querido sumar a nosotros un artista, pues, de reconocido prestigio nacionalmente, que es José Le Duende José Le, antiguo miembro del desván del Duende, que, bueno, pues ese día, pese a que tenía otros compromisos, ha adquirido también, ha querido estar con nosotros y, bueno, pues nos va a ofrecer su repertorio. En este caso, la entrada también va a ser un poco más cara que el año anterior, sin ser, en este caso, cara, es decir, es accesible, pero un poco más cara que el año anterior, teniendo en cuenta que fueron los propios asistentes al festival del año pasado quienes nos dijeron que quizás nos habíamos quedado cortos con los precios. Este año hemos ajustado y va a tener un precio de 10 euros. En este caso, con la entrada, entra, además, una consumición, que será vino, cerveza o refresco, la comida, que en este caso será también miga y, además, patatas con carne, quien pueda, las dos cosas por las dos cosas, y también se proporcionará el café con los dulces correspondientes. La comida, como viene siendo ya tradicional en algunos de los eventos que hemos organizado, bueno, pues nos la hará Mané y Pedro Serna, que, bueno, como sabéis, siempre se brindan a estas causas. Empezarán los conciertos, pues eso, sobre las cuatro de la tarde, una vez que se acabe la comida y nos tomemos unas tapillas por allí, y se irán sucediendo, primero, en este caso, Vivala, después Cachava, después Duende Joseles y terminará dos sin tres. Entendemos que este último concierto será entre diez y media y once, si todo va como tenemos pensado. Ya están a la venta las entradas del festival, se pueden adquirir en varios puntos de venta en nuestra localidad, concretamente en Villafranca Televisión, en Peluquería Gema, en Delirium, en el Bar El Abuelo, en Cafetería Europa, y en Zafra, en Mi Bar, y en Almendralejo, en Bar El Poblado. Tenemos que decir, y en este caso, que, bueno, pues los menores de 13 años tienen entrada libre y gratuita, y en este caso es a partir de esa edad en la que, bueno, pues los consideramos como adultos a todos los efectos. Bueno, pues en este caso queremos agradecer a todos los voluntarios que este año se nos unen otra vez para desarrollar todo el festival, que tiene mucho antes y tiene justo también después. También, como no, a Juanma y a la Sala Gol, porque nos ofrecen gratuitamente todas sus instalaciones y parte de su infraestructura, y también al Ayuntamiento de Villafranca, porque en este caso, pues, colabora con nosotros también, bueno, facilitándonos determinadas infraestructuras a las que nosotros no alcanzaríamos. Nuestra intención es, al menos, que se nos dé igual de bien que el año pasado, en el que, bueno, pusimos a la venta 600 entradas que se agotaron, este año hemos llegado a las 800, esperemos que también se nos agoten, y lo que, bueno, pues, animamos al pueblo de Villafranca e incluso a los pueblos aledaños a que participen, a que es un evento de una calidad musical garantizada, pero que, además de escuchar buena música, van a colaborar por una buena causa. La tesorera de la asociación, María José Caro, daba a conocer también a qué se destinarán los fondos recaudados, que se unirán a los conseguidos ya en los múltiples eventos que vienen realizando durante el último año. El objetivo es llevar la mayor cantidad posible de dinero a Louga, ya que el orfanato que desean reformar y financiar tiene muchas necesidades. La verdad es que para que el festival sea un éxito, para que podamos obtener beneficios, necesitamos que el pueblo de Villafranca nos respalde, y bueno, como bien decía Paco también, si nos respaldan también los pueblos de alrededor, pues les recibiremos con los brazos abiertos, porque lo que queremos es recaudar fondos. Es lo que llevamos haciendo durante el último año, desde que regresamos de Senegal, nuestro primer viaje a Senegal lo realizamos en marzo del año pasado, justo cuando llegamos, cuando finalizó el primer festival, nos fuimos a la semana o dos semanas, nos fuimos a Senegal, y este año pues vamos a hacer lo mismo. Nos iremos a Senegal el día 10 de abril, estaremos allí 10 días, y bueno, pues con todo lo que hemos recaudado en todos estos eventos que hemos realizado durante el último año, queremos centrarnos en trabajar para que uno de los orfanatos que visitamos el año pasado, pues pueda mejorar sus condiciones, condiciones que digamos están mal en todo tipo de aspectos, porque no tienen comida para comer, son 300 niños los que viven en ese orfanato, no tienen comida para comer de manera diaria, sino que al mediodía ellos se van a la calle con una tacita pequeña para buscar la solidaridad de la gente de la calle, si tienen suerte de que alguien les llene esa tacita con lo que les ha sobrado de la comida de sus casas, pues ese día comerán, y si no, pues ese día se quedarán sin comer. Nosotros queremos que esos niños, con nuestra solidaridad, la del pueblo de Villafranca, puedan llegar a comer todos los días, eso es lo primordial para nosotros, pero luego también queremos mejorar la infraestructura de ese orfanato, que por no tener no tiene ni nombre, porque es un orfanato privado, lo de privado es, entre comillas, es un señor religioso que tiene un terreno y que decide recoger a los cientos y cientos de niños que hay en las calles, que viven en las calles, son niños pequeños, que no tienen padres, que no tienen familia, incluso otros, cuyos padres no tienen ningún recurso económico y los llevan allí, algunos van a dormir a su casa y otros no, otros viven allí en el orfanato, duermen en dos habitaciones pequeñas, 300 niños, en esa misma habitación, en la que hasta el año pasado no tenían colchones, se los compramos nosotros, en esas habitaciones también dan las clases, no tienen libros, solamente una pizarrita y una pizarra en las paredes, y bueno, pues sobre todo lo que aprenden es el Corán, los niños de este tipo de orfanatos reciben en Senegal el nombre de los niños del Corán, cuando tú ves por la calle un niño que está muy, muy sucio y que lleva una taza en la mano, tú dices, ese es un niño del Corán, se les llama así, porque son orfanatos de este tipo allí, hay muchísimos, muchísimos orfanatos de este tipo, porque hay muchos niños que no tienen hogar, entonces, bueno, el año pasado visitamos varios, todos estaban muy mal, hay que decirlo, quizás este era el más grande, por eso también nos hemos decidido por él, y quizás, bueno, pues vimos sus infraestructuras muy mal, no tienen dónde bañarse, no tienen dónde ir al baño, no tienen cuarto de baño, necesitan que se construyan habitaciones, que se construyan aulas, no tienen pupitres, no tienen libros, no tienen nada, con lo cual hay muchísimo por hacer, queremos centrarnos allí, lo primero que vamos a hacer, cuando lleguemos, es un poco ver la situación legal del orfanato y hablar con las autoridades para hacer todo bien hecho, porque no queremos que a la larga haya problemas, invertir dinero y que luego, pues ese orfanato pase a otras manos o ocurra algo raro, queremos pues atar todo muy bien para que no haya problemas. María José solicitaba también la mayor implicación posible de la localidad para que el festival sea rentable. Cuando finalice el festival, habrá que ponerse también a trabajar para hacer cuentas, para cuadrar todas las cuentas y que todo esté a punto a la hora de marcharnos y lo que decía en un principio, lo que decía también Paco, que necesitamos por favor que la gente venga al festival, porque este año es un poquito más cara la organización, hemos querido ofrecer un poquito de calidad en el festival, que ya el año pasado la tenía, porque el año pasado fue un festival de una calidad tremenda y este año la misma calidad pero todavía un poquito más y necesitamos para poder afrontar todos los gastos el respaldo del pueblo de Villafranca y además de afrontar los gastos evidentemente sacar beneficio que es lo que nos lleva a realizar este festival, es lo que pretendemos, es muy necesario para poder luego financiar todo esto de lo que he hablado. Por cierto, mañana miércoles por la tarde se presentará públicamente la que será la tercera marcha Solidaria Escolar, cuyos fondos este año se destinarán también a la Asociación Superáfrica. Como saben, marzo es el mes del teatro en Villafranca. El próximo viernes, a las 9 de la noche y en el Teatro Cine Festival, la compañía Samarkanda Teatro representará la comedia Sillas con texto de Florian Recio y dirigida por Fermín Núñez, que también trabaja como actor acompañado por nuestro paisano Francisco Blanco y por Esteban Ballesteros. Sillas es un espectáculo de humor compuesto por varios skates personificados a través de varias sillas con sus distintas personalidades. En este montaje podremos disfrutar de las vivencias y encuentros de unos estrambóticos personajes que nos transportarán desde una sesión de alcohólicos anónimos a una cita con el loquero, pasando por el dentista, por matriz e incluso convirtiéndose en unos auténticos espartanos. Las entradas pueden adquirirse ya a un precio de 3 euros en la Casa de la Cultura. Este fin de semana, también del 17 al 19 de marzo, se celebrará el séptimo torneo de pádel, el segundo torneo infantil de pádel y el primer torneo de tenis organizados por la Fundación San José y que se celebrará en las instalaciones deportivas del propio colegio. Como cada año, esas actividades lúdico-deportivas las organiza en un grupo de alumnos antiguos y de padres de los propios alumnos del Colegio San José agrupados en la Fundación San José y cuyo objetivo, aparte del competitivo, es celebrar un fin de semana de convivencia y buen ambiente. El fin de semana pasado se disputaron los últimos encuentros de la Liga Local de Fútbol Sala con estos resultados. Cafetería Europa, Rotulaciones Extremadura 2, Fotografías Santi, Deportes Winner 3, Papp Dogans 0, Desguaz de los Varales 3 y Reales Seguros, Informática Guerrero 3, Subconclimas 0. De esta manera, Desguaz de los Varales finaliza primero y junto a los otros primeros clasificados hasta el cuarto, disputan este mismo sábado la primera jornada de los play-offs con los siguientes enfrentamientos. A las 8 y cuarto, Bocatería Mancera para el Pilar se enfrentará a Subconclimas y más tarde, a las 9, Desguaz de los Varales lo hará frente a Papp Dogans. Además, el domingo se disputará íntegra la Copa de la Liga entre el quinto, sexto y séptimo clasificados con los siguientes encuentros. A las 10 y media, Cafetería Europa, Rotulaciones Extremadura vuelve a enfrentarse a fotografías anti-Deportes Winners. El perdedor de este partido se enfrentará a Reales Seguros a las 11 y media y el ganador también se enfrentará a Reales Seguros pero en esta ocasión a las 12 y media. En cuanto a la previsión meteorológica, en el día de hoy tendremos unas temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados y el riesgo de probabilidad de lluvia será del 50% hasta media tarde. A partir de ahí no habrá apenas riesgo de precipitación. Ya en el día de mañana las temperaturas subirán hasta los 11 y 21 de temperaturas mínimas y máximas respectivamente y el riesgo de precipitación será únicamente la madrugada. Hasta aquí toda la información en este martes. Volvemos mañana con más información. ¡Gracias!